de diosa, chico. Y entonces, sospechosa. Y entonces somos amigos desde hace más de veinte años. Nos conocimos cuando fuimos diputados en la cincuenta y ocho legislatura y nos tomamos a presión. Así es que hemos caminado así, en esa referencia de amistad, en su ruta y yo en la vida. Y bueno, le tengo respeto y para mí es un político destacado, un político lúcido y un político inteligente. Esas son las tres características que Eduardo Rivera tiene para el político. Y bueno, no puede haber más que una coordinación estrecha entre el gobierno del Estado y el principal municipio del Estado. El municipio de Puebla junto con cinco municipios conforman, están todos presentes, la alcaldesa de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, con cinco, Amozó, no sé si es Amozó, parece que no es que cheque, pero conforman conforman la zona metropolitana, tres millones y medio de poblados viven en esta gran zona metropolitana. Y por tal,